Ana María Polo se ha encargado de explicar a sus seguidores que todos los temas abordados en casos cerrados son reales, pero que la gran mayoría de involucrados en los litigios no salen en las pantallas de Telemundo por proteger su identidad, por ello que son representados por actores, quienes se hacen presentes en el set del programa que cautivó a la audiencia de Latinoamérica. En el episodio Mujer desecha maridos y busca a su próxima víctima, que sería un video del 2015, sale una foto del matrimonio del reconocido tenor peruano Juan Diego Flores. La foto fue usada durante un caso de demanda, el denunciante ha sido identificado como el actor mexicanos Juan José Peña, que increpa a su esposa por haberle ocultado que estuvo casada ocho veces antes de conocerse. Cuando el hombre expone las imágenes que encontró los fallidos compromisos, la producción las muestra y una lama mucho la atención, puesto que corresponde a la boda de Julia Trapp con el tenor. Se desconoce si la producción de Telemundo pagó por los derechos de la foto, que pertenece a la agencia Reuters, o si simplemente la tomó de internet para armar el caso. Durante 18 años al aire, la producción del programa que conduce la doctora Polo, siempre ha sabido ingeniárselas para destacar en el rating, sin embargo, en la reciente temporada de Caso Cerrado. Medios especializados aseguraron que Univision había opacado la producción de Telemundo. Debido a la gran sintonía que tiene el programa, algunos actores y personajes que han sido partícipes de la producción, han logrado tomar impulso para hacerse conocidos en el mundo del entretenimiento y el éxito de las redes sociales. Como fue el caso de Jaico Lindres, recordado por su papel del Esteban otro caso fue el de Valeria Morales, Miss Colombia y es candidata al Miss Universo. Antes de su destacado paso por las pasarelas, la modelo tuvo presencia en uno de los capítulos de Caso Cerrado.